Me preguntás, ¿qué título fue el más importante o es el más importante de los que logramos? No tengo ninguna duda que el del Bernabéu, de la Copa del Rey. Eran 14 años sin ganar, muchísimos, un peso muy grande dentro de una historia de los clubes y siempre en la Copa del Rey se suele jugar en campo neutral, no había posibilidades de jugar en ningún campo neutral que genere las condiciones que se pedían. El Calderón parecía que podía ser chico y nos invitaron a jugar a la casa de ellos, donde la repartija de aficionados no fue igualitaria. Hubo más de ellos que de nosotros, pero así todos logramos generar algo que empezó a generar en los futbolistas el darse cuenta de que en el aspecto nacional podíamos empezar a volver a ganar. Habíamos ganado ya en Europa, había ganado Quique, Sánchez Flores, que fueron los que empezaron en esa hermosa década del club, pero en lo nacional faltaba decir presente. Y el equipo logró en un partido durísimo, difícil, llevarse ese título que nos dio el ver que podíamos seguir creciendo y ver que podíamos también ganar acá en el ámbito nacional.